La idea es que no pertenezcan a competencias del fútbol amateur y que sean trabajadores, ya sea profesionales o de diversa índole, para distenderse los fines de semana haciendo deportes tras días de intensas jornadas laborales. Se trata de la Liga Social y de Futbolito de Osorno que preside el abogado Iván Cárdenas y que se inició en el año 2010 con seis equipos. Hoy ya tienen 13 conjuntos que le integran, los que cada sábado se enfrentan en el Estadio Rubén Marcos Peralta, dividido en dos canchas, señala el directivo Luis Troncoso. Participan 13 equipos de diferentes lugares, grupos de amigos, sociedades, se componen de 20 jugadores cada club y participan en cancha nueve. Son las mismas reglas de fútbol pero un tanto modificadas, no hay offside, el arquero puede recibir la pelota de su compañero cuantas veces sea, 30 minutos por lado, 5 minutos de descanso, eso es grande riesgo. Su creación nace con el propósito de cubrir una necesidad hacia aquellas personas que su único afán es divertirse jugando al fútbol cada fin de semana y que el escenario deportivo de la ciudad de Osorno de aquellos tiempos no les ofrecía o bien no llenaba la expectativa de sus creadores. En el deporte uno vota todo el estrés de la semana, así que uno viene con todas las ganas a hacer deporte, a jugar, a entrenarse y a... Es un encuentro más que nada con los amigos y la sana competencia. Además aquí vemos una serie profesional, gente que hace otra actividad. Sí, esta es una liga que tiene una muy buena organización y básicamente todos los equipos están formados por grupos de amigos que nos hemos ido armándolo de a poco, llevamos mucho tiempo en esta actividad y hemos ido perfeccionándola en cada competencia y es en realidad un grupo de amigos que nos juntamos a entretenernos y a competir sanamente, como te decía. La misma opinión tiene el jugador del club deportivo, futbolito Manuel Rodríguez Gabriel Saldivia, quien valora la posibilidad de hacer deportes cada fin de semana. Para nosotros que trabajamos bastante durante la semana, la verdad es que es un verdadero alivio llegar el día sábado y tener este espacio para el deporte. El principal objetivo es divertirse, relajarse, aunque por supuesto a todos nos gusta ganar, pero es un espacio que se valora mucho. ¿Y qué tal son los partidos? Bueno, la verdad es que esta liga tiene alto nivel de competencia, de a poco se han ido integrando personas que vienen de liga amateur, inclusive profesionales que le dan una mayor jerarquía a la liga, así que no va bastante conforme. ¿Se hace amistad también acá? Sí, la verdad es que se hace harta amistad y de a poco se va profesionalizando en el buen sentido de la palabra. Nosotros entrenamos una vez a la semana, nos enviamos correo electrónico, nos motivamos, nos arengamos, así que es un excelente espacio, que nos saque un poco de la rutina de la semana. Se aclara que esta liga hace diferencia de todas las otras ligas del futbolito en cuanto a la cantidad de jugadores en cancha. Muchos años fue de ocho, hoy tienen nueve jugadores en cancha. La edad mínima para ingresar a un club es de 27 años y no estar jugando a fútbol profesional ni amateur. ¿El trabajo es estresante, no? Sí, todos los trabajos son estresantes, así que todos necesitamos también hacer deporte y votar el estrés de la semana. La formación de algunos equipos obedece a grupos de amigos de algún sector en particular en la ciudad de Osorno, como lo de Real Anef, por ejemplo, el sector de población Anef. También un equipo que ante sus filas cuenta con varios voluntarios de bomberos de Osorno. Se hacen llamar, por lo tanto, Tercera Fútbol Club, de la Tercera Compañía de Bomberos. La Liga de Futbolitos de Osorno tiene dos campeonatos durante el año 2013, uno de apertura con play-off y un campeonato de clausura sin play-off. Se juega los días sábados desde las 7 de la tarde en el Rubén Marcos Peralta principalmente. Los equipos que conforman actualmente la Liga de Futbolitos de Osorno 2013 son Manuel Rodríguez, Talaveras, Green Boy, Tercera Fútbol Club, Parma, Pumas, Ciclón Sporting, Lobos Fútbol Club, Real Anef, Motivados, Arsenal, Balmagol y Academia. El actual campeón, los Pumas, ellos ganaron el torneo del futbolito de clausura del año 2012.